Vía Telefónica, un interno del Centro de Reinserción Social en el municipio de La Unión, denunció que el miércoles 22 de julio falleció un compañero y uno más fue hospitalizado por presentar síntomas similares a los del COVID-19. Uno de los ríos Vía Telefónica señaló que desde hace 10 días su compañero, Artemio N., comenzó a sentirse mal. Con tos, gripa, temperatura, dolor de hueso, pero nunca les dieron la atención médica adecuada, solo les recetaron paracetamol y este miércoles que se agravó, su situación fue llevado al Hospital del IMSS Bienestar de La Unión, donde finalmente falleció. Señaló negligencia por parte del director y del médico del Cerezo, porque solo cuando lo vieron verdaderamente grave lo movieron al hospital. Pero Artemio fue el segundo que fue llevado este miércoles al hospital. Relató que primero salió otro compañero de nombre Pascual N., que también fue llevado en estado grave con los mismos síntomas. Con estos antecedentes, los internos están preocupados porque todo indica que Artemio N. murió de COVID-19 y hay un posible brote porque otros 10 están con síntomas similares, los cuales fueron atribuidos a una simple gripa. Enseguida señaló que de nada sirve que se hayan suspendido las visitas como una medida preventiva ante el coronavirus si los custodios entran sin protección y los que hacen revisiones sorpresas también entran sin las medidas adecuadas. Han estado viniendo guardias de afuera y los guardias de aquí han estado haciendo revisiones aquí. Y ahorita la gente está molesta por eso, porque prohibieron la entrada de visitas, pero cómo no prohibieron la entrada para que estuvieran entrando guardias, elementos desde allá afuera, para acá adentro y sin cubrebotas, sin equipo, como deben ser, así como dicen ellos. No, si entran a hacer revisiones a la una, a las diez de la noche aquí, si canceló la visita, habían cancelado las revisiones también. Ahorita es que pasó con el compañero que ya murió y con el otro que estaba afuera, ya en el hospital, allá afuera, ya. El reo, en voz de los demás internos, pidió a la Secretaría de Salud Estatal que implementen un cerco sanitario o módulos de detección para que los presos que tengan este virus reciban la atención médica adecuada. Reiteró que el médico no los atiende cuando se molesta con ellos, por eso enfatizó que están desprotegidos. Para Meganoticias, Ruth Sánchez. Gracias. Gracias.